Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada de mí? ¿Por qué tengo nada de mí? Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada de mí? ¿Por qué tengo nada de mí? Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Dime que tú me quieres, teña dentro de mí Sin ti no puedo vivir ¿Por qué tengo nada de mí? 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 Con Adolingo